Oro Del gentil y el clamor De las banderas de las camadas en redondar Si un clavín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo más Sigo y nace de verdad De Verónica sin paz Llega a caballo y con nobles de Lucía y pica Si la música que suena Cuando el toro y la reina van al mismo sol Viva la pascola bella Cierra la tragedia Viva el español La verdad es inmediata El valor y el temble de esta vieja fiesta Viva la pascola bella De la tirada y colores De la modesta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La carrera termina Oro Con plata sombra y sol De ver el río y el clamor Tremonte las tres camadas en redondar Y un clavín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo más Chico y nace de verdad De Verónica sin paz De ver el río y el clamor Ya en el ruedo y el clamor Y la música que suena Cuando el torno y la venta van a leer mis ojos Viva la pasada obra que hacía en el de la tragedia Viva nuestro año La bramura sin vería El valor que intenta en esta vieja fiesta Viva la pasada obra que hacía en el de la de la humanidad Y morones para la boda esta tierra Que era en el recuerdo cuando ya en el ruedo la carrera terminada Viva la raza doble, melodía de mis colores ¡Dale a vos de esta tierra! Queda en el recuerdo, cuando ya en el ruedo La corría termina